Muy bien, ya le damos la bienvenida a Juan Pedro Larraburu. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Ceci, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia de, bueno, los que nos ven por la tele y los que nos escuchan a través de la radio y a través del www.eleco.com.ar, así que a todos, muy pero muy buenas tardes. Muy bien, bueno, Juan, recordamos a la gente, integrante de un ONG, que no trabaja, no tiene ningún cargo, siempre lo recuerdo porque por ahí empiezan, ay, tal cosa funciona mal, nunca está de más reiterarlo. Así que, Juan, se nos vienen las vacaciones, ya hemos venido hablando en otros micros de todos los cuidados, de cosas que debemos ir tomando precaución, prevención, para que sean vacaciones realmente para disfrutar. Y como siempre decís, desde que empezamos a planearla, ya estamos disfrutando de las vacaciones. Por supuesto, y también aclarar, Cecilia, en lo que vos decías, la generosidad del multimedia en disponer de este espacio todos los martes para poder ir llevando estos consejos, que bueno, que realmente semana a semana siempre alguien se ve que los ve porque siempre algún mensaje llega y alguna pregunta o demás a través de los temas que vamos hablando ahí en Informadísimas. Así que, por supuesto, también, además de aclarar que uno no pertenece al Estado, aclarar la buena predisposición del multimedia para este lado de la situación. Queremos hacer campañas de prevención. Y bueno, esta es una de ellas. Bueno, hoy específicamente, ¿de qué hablamos, Juan? Hoy vamos a hablar, venimos hablando desde que supimos que desde el primero de diciembre se va a abrir todo. Vamos a estar hablando de lo que tenemos que llevar arriba del auto, a pedido de la señora Andrea Sánchez la semana pasada, en donde hay muchas cosas que debemos llevar para que las vacaciones no se transformen en una complicación también, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la prevención, con no estar mucho tiempo demorados al costado de la ruta y varias cosas más que hacen, a lo que vos decías recién, es decir, preparar nuestras vacaciones en nuestra casa y no cuando llegamos a destino. Bien. Entonces, primero, hay una aplicación que se llama argentina.gov.ar, ¿sí? Entonces, podemos, a partir de toda esta digitalización, tener todo ahí. DNI, licencia de conducir, cédula verde, todo esto tenemos que llevar, o cédula azul, el comprobante del pago a la patente, la BTV, ¿sí? Todo eso debemos llevar como documentación. Uh-huh. Bien. Lo podemos llevar en el teléfono, pero también, como el almacenero de la esquina que nos fría, y además de fiarte y anotarlo en la compu, sigue llevando la vieja libretita. Claro. Sí, por si falla una... ...te queda la otra. Sí, porque ¿sabés qué? En las vacaciones rompemos el teléfono, lo perdemos, nos quedamos sin batería. Sí. ¿Cómo le digo al policía que está ahí? O también, porque la ley dice una cosa y a veces la práctica otra, quizás la persona que nos para no está capacitada, no sabe, y entramos en discusiones de gusto que nos van a arruinar las vacaciones. Llevemos toda la documentación respaldatoria, porque no está de más llevar, anotemos, DNI, de todos los integrantes del auto, ¿sí? Porque viste que te dicen, no, te lo pueden pedir, sí, te lo pueden pedir. No, sí, claro. ¿Eh? Sí, cualquier cosa. Si tenemos obra social, todos los carnets de la obra social. Todos. Bueno, vos sos re cuidadosa. Sí. Ya te veo saliendo con una valija extra de documentación para todos. No, no, reviso antes de salir, porque a ver, las chances están dadas de que te puedan parar, así que... Absolutamente. Controlo seguro. Y ¿sabés qué controlo que por ahí, cada tanto voy y reviso, que el carnet de conducir, a ver qué fecha de vencimiento tiene, el seguro, cuándo se vence, porque a veces uno hace una póliza y la tiene por débito, pero también tenés que llevar el comprobante, viste, que eso también se complica. Tal cual. Si bien, como te decía, en esa aplicación uno puede incorporar todo, digo, vayamos, como hace unos días hablamos, digamos, vayamos al de la alineación, al del balanceo, vayamos al productor de seguros. Claro. De paso saludamos a todos los productores de seguros y recordemos que siempre es muy importante tomar el seguro con un productor porque lo vas a poder llamar si te sucede algo. Exactamente. Un gran consejo. Entonces, póliza de seguros que esté vigente, veamos esa parte, que esté vigente la póliza. Sí, y dejar arreglado porque a veces se vence en la mitad de tu viaje. Exactamente. Por eso tenemos hasta el primero de diciembre que se va a abrir, y sabemos que todo el mundo o la gran mayoría va a salir, porque es la realidad, vayamos con tiempo llamando a Horacio Morrone, que es el auspiciante o Rivadavia, a decir, muchachos, ¿cómo está mi póliza? ¿Cuándo vence? ¿Cuándo no vence? Dame una, la bajo, te la mandan por mail, la bajo y la tengo impresa. Porque cuando llegamos y estamos parados en el medio de la ruta, el policía o el inspector o quien nos pare, nos va a pedir cosas, no encontramos nada, nos ponemos nerviosos, empezamos a discutir. Entonces, tengamos toda la documentación que era lo que me preguntaba Andrea los otros días y vayamos repasándola nuevamente. Vení, de todos. Licencia de conducir, a fijarse también lo que vos decías, y en un proyecto que presentamos en tránsito entre todos, hablaba de que la licencia vence al día del cumpleaños de cada uno de nosotros. Para una manera de acordarse. Sí, yo la tengo así, no el día pero en ese mes. Bueno, es importante eso. Recordemos que también hay una prórroga en los vencimientos de la licencia de conducir a través de la pandemia, que queremos que de un día para otro no se cambie esa información también, ¿eh? Sí. Muy, pero muy importante. Yo la haría por las dudas. Yo también. Por las dudas igual que la BTV, también. Yo también. Bueno, dentro de las cosas que tenemos que llevar también, ahora te iba a nombrar a la BTV, la cédula verde, y si manejamos el auto que nos prestaron. La azul. El esposo, de tu amigo, de quien sea, la azul. Claro. Que nos habilita a conducir. Que mucha gente no tiene la tarjeta azul. Recordemos que si lo, supongamos, en una pareja el auto está a nombre de uno y no del otro. Tiene que tener azul. Tiene que tener la tarjeta azul. Tal cual. Cecilia, otra cosa muy importante, que siempre la gente en estas épocas se encuentra y va al registro civil, antes lo hacía en la comisaría, un certificado por extravío porque perdí el carné, porque pedí y demás. Nada de eso nos habilita a conducir. No. No. Nada. No. Entonces, DNI de todos, licencia de los que van a conducir, cédula verde o azul, ¿sí? La patente paga, la patente paga, ¿sí? La BTB, ¿sí? Las patentes tienen que estar legibles. Claro. Esto es un trámite que tarda no más de tres, cuatro días en el registro de automotor. Si tenemos esa patente toda deteriorada, no salgamos con esa patente. Nos van a pedir el matafuego. Claro. También hay que mirar la fecha de vencimiento. Que eso es algo bárbaro que tiene la gente que te recarga el matafuego, que para negocios, o sea, te llaman antes de que se venza. Eso es genial. Está muy, pero muy bueno. Se habla de la seriedad de la empresa también. Sí, claro. Cuando uno va a hacer las cosas como corresponden. Los espejos retrovisores a ambos lados, lo de las puertas, tienen que estar sanos los dos para poder circular. Ajá. Atención. Y, por supuesto, recordemos las luces delanteras encendidas al momento de salir a la ruta. Siempre. 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 Y tengamos en cuenta que si vamos yendo por diferentes provincias, podemos tener diferentes requerimientos. Lo que sí estos son a nivel nacional. Cumplimentando todos estos, estamos absolutamente en regla. Lo que tenemos que tener en cuenta también es, en esta época de COVID, para no tener problemas al llegar a una ciudad, es ver si vamos a poder entrar, no vamos a poder entrar y un montón de situaciones más. Sí, todavía no he investigado el tema de la aplicación. Todavía no he investigado eso, Juan. Yo investigué algo y, bueno, hay cosas que siempre van a quedar en grises. Claro. Y, por supuesto, porque si bien estamos en un micro de educación vial, no está bueno que alguien quede perdido en algún pueblito de Córdoba, dando las vueltas, sin saber para dónde ir y demás, porque termina también siendo un obstáculo en lo que tiene que ver con la ruta. Exacto. Vamos de dónde vamos y a dónde llegamos, con claridad, ¿sí? Tiene que haber mucha claridad en dónde vamos, porque después nos quedamos parados a mitad de ruta y eso es un peligro también. Bien. Entonces, ¿te pasó? DNI, licencia, cédula verde y azul, comprobante de patentes, BTV vigente, ¿sí? Las patentes tienen que estar legibles, absolutamente, tengan en cuenta esto, las patentes deben estar legibles y llevar matafuegos y los espejos retrovisores. Esos son fundamentales para ello. Se dejó de usar, Juan, viste que en un momento pedían el chaleco refractario, bueno, todo lo que es, si te pasa algo en la ruta, que se te queda el auto, eso sí, los triangulitos refractarios, eso sí. Sí, eso sí, no sé si te lo dije, pero las balizas también son obligatorias de llevarlo. Sí, el chaleco fue en un momento, me parece que ya no. El chaleco y la bolsa mortuaria. Claro, eso me quedó, ay, qué cosa fea. Sí, pero bueno, en algún momento se pedía y demás, hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial no habla más allá de las balizas, sin las balizas que creo que no te las había nombrado, las tengo marcadas pero no te las había nombrado, las balizas sí. Bien. Baliza y matafuegos son reglamentariamente exigentes, así que a tener en cuenta con ello. Y algo que yo siempre pongo, que lo tengo así como armadito, es en un neceser cada vez que voy a viajar, no te lo piden, pero siempre está bueno y pongo, no sé, un agua oxigenada, una gasita, una cinta, algodón, curitas, esas pequeñas cositas que por ahí pueden pasar si uno está de viaje y nada, te salvan el momento. Absolutamente. No está exigido, pero nunca está de más. Es como lo que yo te decía recién, podemos llevar todo en el teléfono, pero ojo que el teléfono se puede apagar y un montón de cosas más, entonces llevemos toda la documentación respaldatoria para no tener problemas. Lo mismo que vos decís en el botiquín, no está exigido hoy, pero nunca está de más una gasa, una cinta, que pueden complicar el viaje. Entonces, todas esas cosas que ayudan al viaje están maravillosas en llevarlas. Y algo muy importante, la cantidad de cinturones de seguridad que tiene el auto son las personas que pueden viajar. Exactamente. Y a veces uno pelea con los hijos, tenés que ir atado, tenés que ir atado, no, pero que voy, no, tenés que ir atado, no hay otra. Aquí no hay negociación posible, no hay situación posible de salir con nuestros hijos o con quien sea al momento de salir de nuestra casa, a circular acá adentro, sin el cinturón de seguridad. Está comprobado que ha salvado más vidas que la penicilina. Después de la penicilina es lo que más vidas humanas ha salvado, así que muchos chicos a seguir usando el cinturón de seguridad es fundamental. Nos preguntan acá, Juan, mientras estamos dialogando, dice, ¿cómo hago para pagar la patente porque no me llegan a mi domicilio? Tiene que entrar en la página de Arba, en la página de Arba, y ahí baja su patente, la puede imprimir, y desde ahí mismo la paga o le hace un print de pantalla y con esos códigos de barra le van a cobrar en cualquier BAPRONET de los que están aquí en nuestra ciudad, le van a cobrar la patente. Sí, generalmente no llegan las patentes, como la mayoría de las cosas, y bueno, a veces la crítica va para el lado del correo, pero bueno, hoy está todo digitalizado y uno puede entrar en Arba, pide ahí su deuda de patente y ahí mismo la imprime o en cualquiera de los BAPRONET, si no me equivoco, esto es muy de arriba lo tocó, ellos mismos con el número de patente te cobran la patente. Bueno, acá mientras charlamos van llegando un montón de consultas de datos que nos preguntan, por suerte mucha es la gente que nos escucha, que nos ve y que participan. Hay muchos que no los puedo leer porque es una cantidad enorme. Acá dicen, si tengo el carné vencido y hay prórroga y tengo un accidente, ¿el seguro me cubre? Absolutamente, hoy hay una prórroga. Claro, pero como decíamos recién, que justo no se levante la prórroga de un día para el otro. Está otorgada hasta el 31 de diciembre. Claro. Esa es la realidad, desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre todos aquellos que tenían que renovar, recibieron una prórroga. Ahora, si uno charla con las autoridades, le va a decir, si podés, hacela. Esa es la realidad. Y es lo mismo que decíamos hoy, las cosas respaldatorias. Si vamos con la licencia en el teléfono, llevémos la que tiene respaldatoria. Si tenemos la posibilidad de renovarla, también hagámosla. Seguro le va a cubrir porque hay un decreto en donde dice que eso tiene vigencia, aún estando vencida, valga el juego de palabras, ¿no? Porque en realidad lo que tiene es un trámite administrativo sin realizar la tarjeta. Sí, pero ahí ya se complica. Entre una eventualidad se complica. Yo sí, como siempre decimos, una cosa es la ley, otra cosa es la realidad. Si uno tiene la posibilidad de renovarla, de consejo, tanto del multimedio como del tránsito entre todos, renuévela. Porque es lo que hemos hablado con algún funcionario hoy a la pasada. Si vos podés, renovarla, te dice. Porque la verdad que uno no sabe lo que nos va a pasar en el medio de la situación de... incluso acá, pero cuando estamos de vacaciones, viste que cualquier problemita se multiplica. Exactamente. Juan, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, esto está bueno. Buscar, no sé, un neceser, una bolsita en un lugar donde pongamos todos, si son chicos, porque ya mayores, los más jóvenes, bueno, se los llevan ellos. Pero poner toda la documentación, todos los papeles del auto en otro lugar. Ya salir con todo tranquilo y seguro porque como vos decís, cuando te paran uno por ahí se pone nervioso y no encontrás las cosas. Entonces, hacer una listita de todo y así como prevemos el lugar donde vamos a parar o al horario que vamos a salir, los papeles, porque después pasa algo y decía mi mamá, la papeleta es la papeleta. Sin duda, sin duda, y por eso decía, el papel respaldatorio es fundamental. Los últimos 10 segundos, para decirnos que el sábado me tocó ser testigo absolutamente presencial, estaba esperando para cruzar el semáforo y dos chicas muy pero muy jóvenes impactaron contra un automóvil. Digo, en tres meses me ha tocado ser testigo presencial absoluto de choques de moto con auto. No es que me lo contaron, lo vi, y agradecerle, no sé cómo se llama, a una chica que fue enfermera del hospital que, viste cuando chocaste y vos dices no hay nadie, bueno, en 30 segundos había un montón de personas y realmente una enfermera del hospital que estaba ahí en Perón y Necochea se hizo cargo de la situación con una profesionalidad absoluta, llamé a la ambulancia, a la policía y demás, pero ella, no sé el nombre, quizás cuando pase por la tarde por ahí y preguntarle porque fue maravilloso, pero digo, a lo que quiero ir es que nos sigamos cuidando. Sí, y el sábado justamente es el día de la enfermería, así que bueno, un reconocimiento a todas ellas que trabajan y mucho, y esa vocación, ¿no?, que van por la calle, pase lo que pase, ahí están al pie del cañón. Juan, tenemos que... Yo recuerdo la víctima vial también fue, así que también un domingo que, bueno, no se pudo hacer nada este año, años anteriores he estado ahí en el piso charlando que hemos hecho siempre, acciones con la universidad y seguramente el año que viene cuando estemos en condiciones normales, Daniel Herrero, Cecilia Estigueta, estemos haciendo todo. Sí, lo seguiremos haciendo. Juan, tenemos que agradecer. Sí, a la gente de Dos Remis, el remis más económico de la ciudad, 444-2424, para que llames a tu remis, que vas y venís, y siempre en Dos Remis. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por este pase para con la radio y el canal del eco. A ustedes, un placer enorme hablar. Bueno, estuvimos dialogando con Juan Pedro Larraburo, de Tránsito Entre Todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!